¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si te sigues comiéndotelo de esa forma, te lo vas a poner, ¿verdad? Porque si sigues comiéndotelo de esa forma va a llegar un momento en el que ni te reconozcamos. Oye, hija, ¿cómo estás aquí? ¿Pero qué dice? ¿Se está perfecta? No, no. ¿Qué es lo que pasa? Por cierto, no. ¿Notas a Sandra muy rara últimamente? ¿Por qué? No sé, el otro día me dijo que se veía gorda. Pues no tengo ni idea. A mí no me ha dicho nada. Estemos mirándola durante un tiempo, a ver qué le ocurre. Anda, pero si eres una bocadilla de chorito. Pero mirad, ¿quién tenemos por aquí? Y... No le eches cuenta si son tontas. O sea, hay una violencia. Están mal de la cabeza. Siempre buscan pelea. Gracias, chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sandra, ¿no traes bocadillo? No, es que leo, estoy comentada. ¿Quieres un poco de lo mío? No me importa. No, gracias. Un placer. Hola. Carmen, ¿quién es? Sonido. ¿Qué ha pasado? Estamos en el parque. ¿Te vienes? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Eso es culpa de mi tía y de Alba seguro. ¿Vosotros no tenéis ni idea de lo que le habéis hecho a Sandra? ¿Pero qué habla si nosotras no hemos vuelto a hablar con la salpa de bocadillo? Sí, se lo hemos dicho por su bien que se me iba a explotar. Sandra está en el hospital y me estaba muy mal por vuestra culpa. Lleva varios días sin comer y la meditación no le sirve. Pero nosotros no le hemos dicho que no comas, eso es culpa suya. ¿Estáis bien? ¿Qué pasa? Nos han llamado los padres de San Francisco. Nos han dicho que Sandra no ha podido superar la enfermedad y que en San Francisco se la han encontrado sin respiración ni pulso y solitación. ¿Cómo que le sirve para tanto? Entonces, Sandra... ¿En serio? Sí. ¿Cómo que le sirve para tanto? 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 Gracias por ver el video.